Tómame, o déjame, pero no me pidas que te crea más Cuando llegas tarde a casa, no tienes por qué intentar Pues tu ropa huele a leña de otro hogar Tómame, o déjame, si no estoy despierto déjame soñar No me beses en la frente, sabes que te oí llegar Y tu beso sabe a culpabilidad Tú me admiras porque callo y miro al cielo Porque no me ves llorar Y te sientes cada día más pequeña Y esquivas mi mirada en tu mirada Tómame, o déjame, ni te espío ni te quito libertad Pero si dejas el nido, si me vas a abandonar Hazlo antes de que empiece a esclarear Tómame, o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Trae erguida la mirada Trae contigo mi rival Si es mejor que yo podré llorar Si es mejor que yo podré llorar Si es mejor que yo podré llorar Tómame, o déjame, o déjame Y si vuelves trae contigo la verdad Tómame, o déjame, y si vuelves trae contigo la verdad Podré entonces llorar Si es mejor que yo podré llorar Gracias por ver el video.